Vamos a ver un video del canal SM Dani En el que particular... Otra vez, me salta el video porque tiene gana En el que tiene una conversación con Auronplay sobre la religión La verdad es que me interesa saber cuál es la opinión de los youtubers Sobre la fe cristiana, la religión Así que vamos a ver si está copada la charla Es un video cortito, a ver, vamos Ahí estamos, vamos a ver a ver qué es lo que dice nuestro amigo Auron A ver, sí, Auron es ateo, es cierto Pero no hay videos en donde diga sus razones O al menos, no sé, hasta el momento no he encontrado alguno A ver Si el Vaticano nos invitará a un grupo de youtubers a charlar con el Papa Esto además ocurrió en 2016 con un fe youtubers del mundo Pero madre mía ¿Youtubers fueron a charlar con el Papa? ¿Quiénes son? ¿Los conocen? Yo no sigo, yo, perdón, soy medio... Este le veo cara conocida Este cara de loco debe ser argentino, ¿no? Le veo cara conocida a este flaco Pero no, no sé ni quiénes son Y el Papa con la cara de ¿qué hago acá? No, pero... No sé ¿Qué le preguntarías? Es una pregunta complicada, ¿eh? Ah, me gustó la pregunta ¿Qué le preguntarías al Papa, no? Le preguntaría... Bueno, tú ya sabes que yo soy... No soy creyente Pero soy muy fan de Roma Del Vaticano De las iglesias Me encanta Es algo que me fascina Yo voy cada año a pasar fin de año a Roma Lo tengo ya es... He ido tres veces No lo tengo a... A... A AuronPlay tan serio Es Lucas... Ah, es Lucas... Sí, ahora sí Me acuerdo quién es ese pibe Claro Este es la cara de loco Lo, lo, lo... Era de argentino esa cara Auron está serio Me gusta Auron serio Consecutivas Y el año que viene Probablemente si puedo Volveré a ir Me encanta Roma Visitar iglesias El Vaticano He estado varias veces Y me encantaría conocer al Papa ¿Por qué no? Y preguntarle ¿Qué le preguntaría? Bueno, le preguntaría Si tiene planeado Acercarse a los jóvenes De alguna manera Porque desde fuera La iglesia se sigue viendo Como algo muy antiguo Algo muy aburrido ¿Sabes? Esa es la imagen Que tienen los niños Tú le preguntas Por la iglesia Y al que no es creyente Pues te dirá Uy, eso Eso está lleno de abuelos Ahí te meten unas chapas Y yo creo que eso Ya es hora de cambiarlo ¿No? Ya es... Sí, está bien Esto es una pregunta Y es una opinión De Auron ¿No? Pero digo Eso Ese tipo de pedido ¿No? O planteo Sería Como pedirle A un youtuber Que en su canal de youtube Haga No sé Programas de Radio FM ¿No? Es como que Es algo ilógico ¿No? Porque la esencia De lo que es youtube Es justamente La interacción Audiovisual Con la gente Que está del otro lado Del monitor ¿No? Quitar eso Es quitar la esencia De youtube Y de él Como youtuber Lo mismo pasa Con la iglesia ¿No? Hay veces que se Hacen ciertos pedidos Desconociendo Eh... Qué es el cristianismo Qué es la iglesia Y demás Que Para aquel que un poco Está familiarizado Con la fe cristiana Dice Esto es ridículo Porque haría Que la cosa Deje de ser Lo que es ¿Se entiende? Eh... Así que bueno Esa es mi opinión Es hora de que De qué manera Se podrían acercar A las nuevas Generaciones Y que lo vieran Como algo más Actual ¿Qué le pedís? Pero qué es actual Qué quiere decir Con actual Quiere decir Que Este más vinculado A las ideas Modernas De las relaciones Interpersonales Eh... Qué quiere decir Con actual Porque Si no también Nosotros caemos En la falacia De que todo Toda idea Moderna Es mejor Que la antigua ¿No? Que sus Predecesoras Y eso es falaz No porque Ciertas tradiciones Costumbres O ideas Eh... Sean antiguas Van a ser Menos buenas Que las actuales En absoluto Eh... Para nada De hecho Culturalmente Nos estamos destruyendo Y fíjate que interesante Porque es hasta contradictorio La postura de Auron ¿No? Porque dice Bueno A mí me resulta atractivo Eh... Las iglesias La cultura Que emerge Del cristianismo Y demás Pero a su vez Dice Bueno ¿Cómo podés De alguna manera Desvincularte De todo eso Que a mí me resulta atractivo Para poder Vincularte a los jóvenes ¿No? Resulta ser una postura Un tanto Contradictoria ¿Te dirías algo? Yo creo que A la iglesia Actualmente Ah... Y más por parte del Papa Le vendría muy bien Dar la cara Ante muchos casos Que están saliendo Por desgracia Que ha pasado siempre Ah... Y ser mucho más Tajante Una... Eso me parece Que yo concuerdo Y de hecho El otro día Veía una Un posteo De una página católica Que Decía ¿No? Si yo no me equivoco Pido perdón Porque lo voy a parafrasear Y creo que esta es la discusión Que hay entre católicos Decía ¿Qué hacer con Aquellos Sacerdotes Que han abusado De niños ¿No? Entonces Sé de que hay una parte Que Lo propone Propone De que Vuelvan a ser laicos Si yo no me equivoco Algo por el estilo Pido disculpas Por mi Falta de tecnicismo En el tema Pero obviamente No lo entiendo Y hay otros Que dicen Excomulgarlos ¿No? Y parece ser Que La iglesia No toma Una Medida Contundente Contra esas personas ¿No? Evidentemente Me parece Que la medida Que debería tomarse Y con todo el desconocimiento Del catolicismo Que tengo Pero debería ser Excomulgar a la persona Me parece a mí No sé Quizás hay algunos Algunas cosas Que no estoy teniendo En consideración Pero si me preguntás Hoy a mí Yo creo que la iglesia Tendría que ser más tajante Con respecto a todo esto Que está pasando Condena mucho más grande Creo que haría muy bien De cara al público Ver como Como el líder De la iglesia Que lo ha hecho Que lo ha Bueno no A ver Estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo Porque eso es Una especie de populismo O sea Hago jueguito Para la hinchada O sea Las medidas Que debe tomar La iglesia No deben depender De la reacción Del público No es que yo Tomo estas medidas Para que la gente Diga ¡Eh! Que bueno Santi Mirá lo que está haciendo No O sea La medida Tiene que ser La correcta medida ¿No? ¿Qué es correcto? En base a lo sucedido Esto Bueno Tiene que ser esto Bien Listo Fantástico De ahí A la reacción Que pueda provocar En el público Eso ya es indistinto Si no Hacer jueguito Para la hinchada Eso populismo Berreta Barato Me parece que nos hace Mucho daño ¿No? Lo ha hecho Pero algo más tajante ¿Sabes? Lo ha hecho Lo ha hecho Y se entrevista mucho Con las víctimas Que es algo que pasa Más desaparecido en medios Pero es verdad Que es que es una lacra Todo el tema de los abusos Por supuesto Salen De continuo O sea Es que estamos Y mañana te sale uno De hace 35 años Es increíble Sí, sí Y es nuestra responsabilidad O sea Como institución Hay que Quedar la cara Yo estoy de acuerdo contigo ¿Le regalarías algo? ¿Qué si le regalaría algo? Un Rodolfito Pues por qué no Un Rodolfito estaría bien Yo creo que le regalaría Pues no lo sé Es una buena pregunta La verdad Le regalaría Yo creo que le regalaría Es difícil Pero si pudiera Le llevaría unas patatas bravas De Badalona Con Alioli Y va Bueno A ver Ahí terminó Auron ¿Qué?